Música Y esto es de nuevo para ti tabasqueño Música 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 Hasta Estatuador quiere acceder a un tatuador que viene en el municipio El mapa de Tabas El mapa de Tabas El mapa de Tabas Música Estas embajadoras andan en placar y ustedes no paran Y ahorita estan en su hora de ejercicio Porque aparte de todo lo que hacen todo el dia Hoy les toca hacer ejercicio Asi que vamos a ver que tal se ejercitan Música Música Quien la ve con su cara tan bonita Música Quien la ve destrozando corazones Música Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Música 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 Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba Para arriba Música Música O sea, nos levantamos para hacer filas, descomemos para hacer filas Hacemos filas para ir al baño, hacemos filas para dormir, hacemos filas para levantarnos, hacemos filas para ir al comedor, hacemos filas para clases, hacemos filas para coreografía, hacemos filas para regresar Me ruborizan Me ruborizan Ya no tengo mi amor, estoy soltera Música 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 La tienen olvidada, la tienen olvidada Y no olviden ir a todo el chichero que se aproxima Feria Tabasco 2016 ¡Lo mejor de Lelén!